Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa Nivel 6.4, jugando con México. Y bueno, en el anterior episodio, si no recordáis o si queréis echarle un vistazo, estuvimos conquistando finalmente lo que quedaba del Perú independiente que ahora se ha integrado en el Imperio Mexicano. Y bueno, quería hacer unos cuantos cambios, no cambios, sino exactamente unos cuantos retoques a la partida antes de continuar. Es que quería desactivar los fuertes para así dejar los importantes activos y así ganar bastante más pasta. También vamos a hacer unos cuantos, bueno, núcleos a saco. De hecho, estaba pensando que ojalá Paradox me tira un botón para darle a crear todos los núcleos y a tomar por saco. Que seguramente lo haga, porque como suelo hacer esto de sistematizar las cosas, en plan, meter a todo, pum, dale, ya. Pues seguramente lo haga, así que desde aquí Paradox, si me escuchas... Vale, vamos a meter también esto. Si me escuchas, por favor, hazme caso. ¿Qué más cosas quería hacer? Quería hacer algo más con mi vida, pero no me acuerdo qué más quería hacer. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, sí. Vamos a hacer estados, ¿vale? Vamos a hacer estados en esta zona, que es una pasta tremenda lo que podemos ganar aquí. Por aquí también. Por aquí también. Por aquí también. Y creo que ya no puedo hacer más. Ah, sí, sí, puedo hacer alguno más. Pues aquí. En San Francisco, pero no de allí, sino de aquí. Vale, vamos a intentar hacer, bueno, todos los núcleos que podamos. Y por aquí vamos a darle, vamos a darle a nobleza a algún territorio por... A ver si por aquí pillo alguno. Vaya, hombre, no hay ninguno que esté bien. Bueno. A ver si por aquí habría alguno que estuviera... Mira, no está mal de Manpower. A ver, mal no está. Tampoco vamos a ponernos así tontos. Este, por ejemplo. Vale. Y pues nada, vamos a ganarnos unos dineros. Vale. De hecho vosotros... Muy bien. De hecho vosotros os vais a venir aquí. Vosotros os vais a quedar por esta zona, en Cuzco. Regiendo... Bueno, de hecho... Sí, os vais a quedar por esta zona. Y... Iba a hacer bastante más cosas, pero se me ha olvidado. Sinceramente. Es de esto que dices... Cuando lo grabe, lo tengo que hacer. Pero se me ha ido, se me ha ido la pinza. Vale, teníamos varios objetivos... Vale, sí, ya me acuerdo de qué tenía que hacer. Fuertes. Voy a mejorar este fuerte. Voy a hacer uno en esta zona. Voy a mejorar el de México. El de Nicaragua. El de Cuzco. Y de momento... Me podría hacer alguno por aquí. Mareñado, por ejemplo. Pernambuco. Que es más típico. Pernambuco. Es más típico, ¿no? Pues hala. Aquí en La Habana también podría hacer alguno. Estaría bien, pero... De momento, yo creo que... Bueno, incluso por aquí. Aquí. Hala. Ese. Listo. Así ya defendemos un poco mejor la zona. Que ya va siendo hora. En el late del juego. Ya cuando casi vamos a acabar. Lo tenemos que hacer ahora. Es que somos una vergüenza de todo. Así que nada. Otra cosa que voy a hacer va a ser mejor las relaciones con nuestros... Uy, 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 uy. Me has querido hacer la púa ahí, ¿eh? No te escapas, hombre. No te escapas. Tranquilo. De hecho, este le vamos a desactivar. Que no nos va a hacer falta. Vale, va a ser Carlos Pimentel. Señor. Ya luchó usted en la primera guerra contra Perú. Y... No le fue muy bien. Así que, por favor. Retírese. Por cierto. Quiero echar un vistazo. Es que... Es que tenemos prácticamente todo... Es que es todo tan genial. Porque tenemos todo el territorio en plan de nuestra cultura. Y es como magnífico. Gracias España por existir. En fin. Y bueno. Uno de los problemas que se nos planteaba. De alguna forma. Vamos, que se me planteaba a mí. Si, sinceramente. Era el de qué hacer. Si declarar la guerra a España. O declarar primero la guerra a la plata. Creo que voy a declarar la guerra a la plata. Para dejarla debilitada. Y no tener ciertos... No tener ningún problema. No ciertos. Ningún problema por esta zona. Y así olvidarme completamente de ella. De acuerdo. Y... No. Y así luego declarar la guerra a España. Como tal. Y hacer un GG. Pues bastante hermoso. La verdad. Así que eso es lo que voy a hacer. De hecho. Estaría bien meter otro ejército más yo creo. Aunque bueno. Yo creo que... Bueno. Yo creo que en dos debería bastar. La verdad. Debería. No sé. Lo malo es que están por separado. Pero aún así. Un ejército colonial contra... Contra mí. No sé. Debería irme bien la jugada. O sea. Tampoco debería irme tan mal. Bien. Bien. Vamos a empezar a colonizar esta zona. Que ya toca. Porque madre mía. O sea. Desde que conquistamos esto a los... A los navajo. O sea. No ha pasado. No ha llovido ni nada. No ha llovido ni nada. Y... Vale. Esta está a punto de terminar. Por aquí no hay nada más para... No. No hay nada más para colonizar. Pues vamos a unirlo por aquí. Todo esto. Y vamos a ir hacia el sur luego. Así que venga. Vamos mandando ya una. Por allá. Muy bien. Vale. Bueno. Nos faltan todavía bastantes cores que hacer. La verdad. Tenemos particularistas por ahí. Vale. Uy. Madre mía. No me gusta. Ah claro. Es que no nos hemos dado autonomía. Ja ja ja. Ja ja ja. Ja ja. Esto me pasa por listo. Que eres muy listo. Ser pare. Por no hacerlo en el capítulo anterior. Or. Tonto. Que eres tonto. Si es que. Más tonto y no naces. Te lo decía tu madre. Más tonto y no naces. En fin. Es que me hace mucha gracia esa frase. Ya te lo decía tu madre. No sé. Es muy bien. Bueno. En fin. Que estamos hablando de 70 educados al mes. Es como el que no quiere la cosa. O sea. Yo aquí de risas. Y pum. Ja ja. Vale. Y eso. Que vamos a mejorar las relaciones con el agua. Que así ya nos quitamos de encima los problemas. Oh vaya. Isabel II. ¿Qué has hecho? Maldita sea. ¿Qué has hecho? Estás loca. Loca. Por un beso tuyo. No, no, no. Bueno. En fin. Que se me va la pinza. Y tampoco es plan. No sé que la haré ya la guerra. Porque puede ser un poco arriesgado. Teniendo en cuenta que bueno. No sé. No sé jugármela. La verdad. Nah. No es tan arriesgado. A la mierda. Zag Life. A ver. Vamos a pillar fuerte Borbón. No. O Jujuy. Sí. Jujuy. Mejor. Jujuy es como... Jujuy. 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 Bueno. En fin. Yo te... De verdad os lo digo. Se me va la pinza muy fuerte. O sea. Por favor. Tened cuidado conmigo. Estoy muy loco. A ver. Jujuy. Oye. ¿Dónde está Jujuy? La Rioja no. Jujuy. Oye. ¿Dónde está Jujuy? O sea. ¿Me puedo tomar todas las colonias del mundo menos Jujuy? Tomas el pelo. ¿Qué tiene Jujuy? Que no tengan el resto. ¿Que no está Jujuy? Dios mío. ¿Estoy ciego o qué me pasa? ¿O es que simplemente estoy tonto? Pues debo estar tonto. O algo. ¿Dónde está su capital? Así me tomo su capital y a tomar por saco. Ah. Fuerte Borbón. Perfecto. Vale. Voy a por Fuerte Borbón. Si es que lo había... Es lo que había pensado desde el principio. Pero no sé por qué. He dicho por Jujuy. Pero en fin. Que no me hagáis caso. Que estoy muy loco. Ya os lo he dicho. Vamos aquí de hecho. Este vamos a activarle por si acaso. Vale. Y vamos a tomar sus fuertes. Eliminar su ejército. Y tomar a lo bestia. Todo el territorio. La mítica. Vamos. La clásica serpariana. Bueno. El tema sería pillar... Ahí está. No sé de dónde va. Me imagino que irá hacia mi territorio. Efectivamente. No. ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿En serio tienes que hacerte esta movida para...? Mira. Casi me sale mejor tomar Jujuy. Y mira. Que hagan lo que quiera por aquí. O sea. Sinceramente. Es que vaya movida. Para que tomen fuerte borbón rápido. Y ala. A pastar. Porque madre mía. Lo que hay que hacer aquí para pillar un ejército. A ver si esto va subiendo un poquito más. Ah. Efectivamente. Muy bien. A ver si me los quitas. No verdad. No me los vamos a quitar. Era pedir demasiado quizá. No creo que estos me dan autonomía. ¿No? Creo que sí. Bueno. No tengo claro. Ah. Pues mira. Sí que me lo van a quitar. Pues perfecto. Muchas gracias hombre. De hecho. Me voy a aprovechar la situación. Bueno. Que tampoco me puedo aprovechar mucho. Sinceramente. Pero bueno. Vosotros. Pues eso. Asedíad. Vale. Ya lo tenéis pensado. Muy bien. Así me gusta. Muy bien. Jujuy. Pues ahora os vais a venir los dos. A ver. Que este se me intenta escapar. Y no me apetece correr. La verdad. Vamos a intentar pillarle. ¿Dónde va? Madre mía. Vaya movida. Dios. O sea. Me está volviendo loquísimo. Oh Dios mío. Fábricas. Creo que podemos jugar con el alpia pilla. Sí. Efectivamente. Ven para acá. Creo que se ha cansado ya. Bueno. Es que todavía no me da tiempo a pillarle. Jo. Vale. Venga. Apastar un rato. Que lo más chungo de todo esto. Es que han salido a las fábricas. O sea. Como tres siglos después. Han salido a las fábricas. Alto palatinado. Vale. Perfecto. Solo han salido. ¿Cuánto después? En el mil. Cien años después. Un siglo después. Además literal. Es un siglo después. Vale. Pues nada. A nos va a costar un poquito más. La tecnología. Pero. Pero vamos. Que tampoco es un drama esto. Gracias hombre. Estás haciendo el trabajo sucio. Ay. Es que me ha dejado loquísimo. Vaya hombre. Se nos ha muerto el mejor general que teníamos. Dios le tenga en su gloria. Vamos a pillar a este. No era el mejor general que teníamos. Tirosos. Hoy. Mira. Hemos conquistado. Uy. Conquistado. Anexionado a Benaki. Muy bien. A ver si tenía por aquí. Sí. Sí. Esta. Esta no es mía. Esta tampoco. ¿Y su ejército? ¿No tenían ejército? Ah. Vale. Está aquí. Paso. Eso es lo que hago con tu ejército. A Benaki. Fijaos que bonito está Canadá. De. Este color. Tan. Chachi. Vale. Ahora me quiere Arawak. Esto es magnífico. Es como. Es. Solo me quiere a mí. Es. Es el centro de su atención. Debe estar pensando. Me alegro por él. Que piense lo que quiera. Vamos pequeño. Tú puedes. Lucha por tus sueños. Oye. ¿Por qué me ha dado corrupción? ¿De dónde ha salido esta corrupción? ¿Ha sido un evento o algo? No me gustan estos eventos. A ver. Espera. Que todavía. Jugamos al pilla pilla. Efectivamente. Te va a pillar ¿verdad? Sí. Dios quiera que gane. Aunque lo veo jodido. Lo veo muy jodido. Ah. Dios mío. Está doliendo mucho. Por favor. Dios mío. Voy a perder. Adiós. Es que ha dolido muchísimo. Vamos a intentar interceptarles. Ja ja. Intentan jugar otra vez al pilla pilla. Parece increíble. Pero este juego les gusta mucho a los. Prefiero perder el poder diplomático. Además me viene bien para el tema nobleza. No. Quédate. Ah. Vale. Y ahora salen todos a la vez. Madre mía. Qué. Cómo se ha petado esto. O sea. Se ha petado muy fuerte esta mierda. De verdad. A ver. Volvemos atrás chicos. Volvemos atrás. Que nos han hecho aquí la púa. Madre mía. Cómo odio esto. De verdad. Tumbes. Vaya hombre. Joder. Encima un fuerte. Hola. Cómo me han salido tantos. Esto me está escamando. Me está escamando. Es una buena frase de. Estoy escamando. Como que estás ahí cambiando la piel. En plan escamas. No sé. Esto no me gusta porque veo autonomía muchísimo territorio. Y no me gusta. Porque pierdo mucho poder. Porque pierdo mucho poder. Pero bueno. Es que lo veo muy chungo ahora mismo todo. Y me estoy asustando. Vale. No van a salir más rebeldes. El tema es que tenemos ahí rebeldes. En el norte. Y están un poco a tomar por culo. De mis tropas más cercanas. Entonces. Jafa problem men. Tenemos un. Sí. Efectivamente. Efectivamente tenemos un. Colón o libre. Pero mi cabeza. Pues no sé. Pensaba que era buena idea. Seguir así. Pues hemos seguido así. ¿Dónde va? ¿O en serio? No me toques las narices, tío. O sea. De verdad. Mira que tenías sitio. Y. Joder. De verdad. ¿Cómo te odio? ¿A muerte? Eres lo peor que me ha pasado en la vida. A ver si los podemos pillar. ¿Acaso? Aguantadme ahí, por favor. Aguantad. 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 Gracias. Hala. Iros aquí. Venga. A pasar el rato. Que madre mía. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer por esta nación. Que no sé yo si. Bueno. No sé qué necesito realmente. O sea. ¿Qué necesito? Me refiero. No sé. Si es mucho lo que quiero pedir. Si es poco. Si no es nada. Parece ser que no es mucho. No. No me pide demasiada sobre extensión. La verdad. Chile. Todo para mí. De hecho creo que me la puedo anexionar del todo. O no. Por muy poco seguramente. Y exacto. Por poquísimo. Vale. Pues le vamos a dejar esta puntita. Ahí. Efectivamente. De hecho ya podemos pedirle la paz. Así que mira. GG. GG. Para casita. Ala. A pastar. México se hace con casi todo el mundo. GG. GG. Madre mía. Vaya GG. Ahora que lo pienso. Es un GG de verdad. Vale. Uf. Vaya núcleos de mierdecilla. Que hay que hacer por aquí. Vale. Vamos a concederles autonomía. Madre mía. Una cantidad bestial de territorio. Vale. Nananino. Si no fuera porque han jugado a guerra de guerrillas. Esto estaría ganado ya desde hace un tiempo. De hecho es que. Alargo más las guerras de lo que realmente debería. Las guerras con. Con los países coloniales. Pero no sé por qué. Se me va la olla y. Y pierdo el control. Vale. Ahora vamos a tomar. Bueno. Ahora no. Pero en el futuro. En un futuro muy cercano vamos a tomar. Toda esta zona. Por cierto. Aquí está Portugal. De Argentina. Y. Terranova. De hecho. Bueno. Terranova la vamos a dejar para el final. Hola. Ah. Vale. Digo. España está ahí. Joder. España está muy a tope. Pero no. Venga. De cargándote los ejércitos. Por favor. Si te importa. Dime que no gana. No gana ni de puta coña. No gana. En serio me vas a joder a Yuk2k. Me cago en tu raza. Vale. Eh. Hola. Ese ejército de cero. Me ha dejado loquísimo. En fin. Eh. ¿Dónde han salido los otros rebeldes? Que ya me estoy emparanoiando muy fuerte. Hostia. Hola. Hola. ¿Qué tal? Vaya cantidad de rebeldes me han salido más tutos, ¿no? O sea. Demasiados veo yo. Mantenimiento. Eso me viene muy bien. Así que. Dale. Me estoy gastando. Dejando la pasta en la mierda de la corrupción. Vale. Ya no. Hola. ¿Por qué sí? Ah. ¿What? Hostia. Claro. Sí. Es verdad. Yo en mi cabeza no sé por qué iba todo bien. No. Hijo de. Dios. Como te odio. Vale. Bueno. Va a tardar un poquillo más. Bien. Marruecos. Hola. Hola. Zuni. Muy bien. Pero es que vamos a una hostia. Ahora mismo. O sea. Una lucidad. Ahí quiero. Me refiero. Bastante bestia. Entonces. Pues claro. Normal que. Que no controlemos. Vale. A ver. No. No quiero jugar al pilla pilla. De verdad. Por favor. Gracias. Ah. Es que me cansó muchísimo de la IA. Me cansó muchísimo. Oye. México así está como mucho más bonito. ¿No? O en serio me han tomado. Cago en todo. Pero ¿por qué están saliendo tantos? ¿Me tomas el pelo? ¿Me tomas el pelo? Madre mía. Voy a tener que reclutar a mercenarios al final. Que no me esperaba tantos. No mal que ahora se me van a hacer los cores. Bueno ahora. Bueno si. Los más importantes ahora. Así que. Esto les va a calmar. No sé hablar. Calmar bastante. Se supone. A ver. Venga. Dale duro. Boss. Muy bien. A por él. Ataca. Joder. Esto es maravilloso. No paran de salir. Es fantástico. No sé si puedo estar más feliz. Es posible que no. No pueda estar más feliz. Es muy posible de hecho. Vale. Me voy a quedar sin manpower al final. No es coña. Yo nunca me quedo sin manpower. Esto con España. Con España sí. Con España me quedo sin manpower. Porque soy un bestia. Lo que te vas recuperando. Pues ala. Hola. Me has hecho la púa aquí. ¿Verdad? Como estoy mirando ¿no? Madre mía. Las guerras estas. Super bestias. España contra Rusia. Eso debe ser. Buah. Epiquísimo. Dejar que se recupere. Que si no. La mangamos ahí. ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Que era por eso la guerra? Ah, vale. ¿Qué? A ver. Esta España puede ser incluso más épica que mi España. Y esto ya me empieza a preocupar. Porque que una España sea más épica que mi España. Es prácticamente imposible. No es por nada. Pero. O sea. ¿Qué? ¿Qué cojones España? ¿Qué cojones tío? Mira, más te vale que pierdas esta guerra. Porque como la ganes. O sea. Te juro que me pego un maldito tiro. O sea. Me pego un maldito tiro. ¿Puede ser lo más bestia que haya visto en mi vida? Probablemente. Bueno, no. No, no. La verdad es que no. Seamos sinceros. No. No es lo más bestia que he visto en mi vida. Ni de coña. He visto cosas más bestias yo creo. Bastante más. En cualquier caso. Nosotros ya nos meteremos ahí. Y reventaremos un poco a España. ¿Por qué? Pues porque confío en mis posibilidades. ¿Qué pasa? Vosotros no. Normal. Santa María de Buenos Aires. Vamos allá. Vamos a dar por saco a estos queridos. Vamos a hacer unas malditas chimichangas. Que diría Deadpool. Chimichangas. Venga. Muy bien. Vosotros venimos aquí porque contra Estados Unidos en el 58 dentro de 5 años nos vamos a meter. Así que... Ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Vale. Vamos a tomar esto de aquí. Y ya vamos a ir retomando fuertes. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Yo encantadísimo. Pero vaya hostia me puedes dar, ¿no? O sea... Es que eres muy raro. Me la juego. Me la juego. Maldita sea. Me la he jugado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me la he jugado. Estoy loco. Estoy todo loco. Y a lo mejor pierdo el mundo. Por estar todo loco. A lo mejor me dan por saco. Por estar tan loco. No, no, no. No sé por qué en mi cabeza está esa canción. Vale. ¿Cuánto me estoy gastando en temas fuertes? Bastante. Demasiado. Más de lo esperado. Demasiado. Demasiado más. Demasiado más. De lo que debería. Así mejor. Muy bien. Vale. Parece que es un periodo de calma. Algo increíble en México, la verdad. Estamos ya en 1753. A unos 70 años del final del juego. Todavía nos quedan 70 años de imperialismo bestial. Sobre este querido mundo. De hecho, creo que voy a... Sí. Voy a hacer una cosa. Mariposa. Que va a ser... Hacer... A partir de este momento... Varias colonias. O sea, cuatro. Más o menos. Aunque luego seguramente las amplí a cinco. De momento voy a hacer cuatro. De hecho, las voy a empezar a hacer ya por aquí. Por esta zona. Y seguramente haga cinco al final. Pero bueno. Muy bien. Gracias. Aquí quiero dos para esta zona. Aquí quiero otras dos para esta zona. Y me voy a hacer otra colonia. En plan, me voy a hacer otra colonia, pues... Como el que se hace un... No sé. No sé. Un avión de papel. Voy a hacer otra por aquí. Ahora mismo, en cuanto me lo permita. Porque habiendo dinero... De habiendo dinero, pues hay que tirar. Así que venga. Casa Casa Azul es a saco. Y ala. Que tampoco es tan caro. Así que venga. Ala. El paso. El paso. Tengo muchísima mierda que convertir, eh. En este mundo. O sea... En este mundo cruel, tengo que convertir muchas cosas. Pero bueno. Aún así no nos va mal. De hecho, vamos a dejar por aquí el capítulo. Que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Como siempre, chicos. Dadle un buen like. Suscribíos. Compartidlo a vuestros amigos. En la descripción, como siempre, os dejo el videojuego con los dos últimos DLCs. Totalmente recomendados. A un precio muy barato. Así que nada. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Viva México! ¡Chao, chao!